Hoy es 15 de mayo del 2022, hora de la mañana. Estoy haciendo una filmación aquí en el corregimiento de las brisas, municipio de Magangué. Este chorro entra directamente aquí del río Magdalena y conecta todo esto con la Ciénega de la Busaca. Pasa por aquí por el tramo de la Ensenada y busca la Ciénega de la Busaca. El tramo que hay es realmente pequeño, o sea, esto se puede resolver. Es una convocatoria pública que le hacemos a la alcaldía municipal de Magangué a que por favor asuma responsabilidades en esto. No puede ser justo que todos los años, en todo momento, cada vez que el río Magdalena recibe el embate de las fuertes lluvias, el río Cauca, San Jorge, todas esas aguas canalizan por aquí, por el Magdalena. Nosotros acá padecemos, se nos hunden los cultivos, los semovientes hay que trasladarlos de un lugar a otro con los costos que eso implica. Y la ruina es ruina económica porque toca vender animales para pagar pastos con todas las consecuencias que eso trae de sacar animales hacia afuera. Es triste porque esto es son de todos los años. Estas comunidades son demasiado pacíficas y por eso los gobernantes hacen lo que les da la gana. Se roban los dineros, montan los proyectos económicos. Más de uno sale beneficiado con esta situación y las comunidades son las que sufren el embate permanente de estas desgracias naturales que son solucionables. Hay un pronunciamiento del presidente de la República precisamente este año por allá por La Mojana en donde asignó algo así como 33 mil millones de pesos para poder resolver esto. Y la cruel realidad es que no se han movido realmente para resolver esto. Mire, aquí esta era la vía. Mire, mire el tramo. Todo esto, lo que era la llamada vía que interconectaba los corregimientos de las brisas y tacaloas. Entonces esos dineros que están ahí ¿Qué se espera? Mire, todo este boquete que está aquí toda esa especie de encenada que se forma ahí en corto plazo va a arrasar con el corregimiento de las brisas así como lo hizo Río Abajo con el corregimiento de Tacamocho y las autoridades inermes e indolentes ante las necesidades de la gente ¿Para qué se meten a hacer política? Si la política es para hacer esto es para actuar en favor del bien común No puede ser que asuman actos miserables todos estos concejales, asambleas los gobernadores y los alcaldes que saben que estos son de todos los años y todos los años asignan recursos pero los recursos no llegan acá Es muy triste y lamentable todo esto Mire todo el corregimiento de las brisas de esa encenada que ven ahí más o menos unos 5 kilómetros hacia afuera del río era la entrada al corregimiento y a todo eso lamentablemente se lo llevó el inmarcesible río Magdalena Lo que convocamos aquí es a la estado de conciencia superior de estos señores a que por favor asuman el reto histórico que tienen en evitar que esta tragedia que puede ser evitable siga su curso Por favor les agradezco compartir este video y hacerlo pública esta denuncia Muy amables a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video